No, no es posible tanta belleza. Hace algunos meses platicamos en este tu changarro de confianza acerca de unos plugins super interesantes con los que mediante solo una perilla podíamos procesar bastantes instrumentos. ¿Te acuerdas? La suite que tengo aquí y que va a solucionar tus problemas de mezcla se llama Lander FX Suite. Pues resulta ser que Lander me acaba de volar la tapa de los sesos con la herramienta que lanzaron al público. No es totalmente nueva, es solo que yo soy lenta y me acabo de enterar de que esto existe. Lander Studio, vamos a ver todo lo que podemos hacer con ella. Cuando entramos a nuestra cuenta tenemos este menú, mira, aquí no más. Podemos masterizar nuestra música, distribuirla, tenemos acceso a un montón de samples, a plugins, a cursos y a un plugin sorpresa del que vamos a hablar en un momento. Vamos a ver cosa por cosa que podemos hacer aquí. En la sección de mastering tenemos acceso a MP3 ilimitados o a 36 wavs al año. La verdad es que no a todo el mundo se le da este asunto del mastering. Es un proceso que requiere mucha experiencia y excelentes oídos. Y si no le sabemos podemos romper la canción en lugar de hacerle un favor. Así es que vamos a escuchar un master que hice aquí sobre mi canción, la que va a salir en junio y vamos a compararlo con el master que hice yo. Si es que lo encuentro, lo estoy buscando por aquí para que veas cómo es que se escucha. Vamos a escuchar primero la comparación entre la mezcla y el master. Vamos a seleccionar este volume match porque si no, obviamente el master suena mucho, mucho más fuerte y pareciera que suena mejor, pero no. Vamos a matchar aquí volumen para que escuchemos la original y el master. Y ahora vamos a escuchar esto. La verdad es que está impresionante esto. Aparte podemos escoger entre el que yo escogí es el warm o el cálido, pero podemos tener estilos balanceados más open, o sea más agudito. O podemos controlar aquí qué volumen queremos, bajo, medio o alto. Y pues creamos. Podríamos aquí subir un track de referencia para compararlo con la canción, con el master que nos hace el under. Y pues está súper completo todo este asunto. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Distribución, tenemos todas estas tiendas y muchas, muchas más. Y podemos quedarnos con el 100% de nuestras regalías. ¿Por qué? Bueno, porque el understudio no es un servicio gratuito, pero ya vamos a hablar de ese tema porque es que no sé cómo le hacen para ofrecer los precios que ofrecen. Pero bueno, el punto es que 100% de nuestras regalías. Nos ofrecen releases muy rápidos. Aquí dicen que hasta en dos días. Yo la verdad es que, vamos a ser honestos, no he utilizado el understudio como distribuidora. Así es que no te sé decir si efectivamente en dos días tu música ya está arriba o no. Pero si esto funciona tan bien como su inteligencia artificial para el master, pues no tengo la menor duda de que sea cierto. Muchas veces me preguntan si es posible cambiar de distribuidora sin perder tu perfil y tus reproducciones y todo esto. Y la verdad es que sí. Y aquí abajo en Frequently Asked Questions tenemos incluso el cómo. Paso a paso, Lander nos dice cómo. Entre, bueno, muchas otras preguntas y muchas otras cosas que si le echamos ojo, pues pueden ser interesantes. ¿Y qué sigue? Vamos a retache. Samples. Samples. Hay un montón de samples. Tenemos 1200 créditos al año o 120 créditos al mes que podemos nosotros gastar como queramos en cualquiera de estos packs. Y además nos regalan uno gratis cada semana y hay material nuevo cada dos meses. Entonces la librería de samples es virtualmente inacabable. Para comprar cualquier pack de samples lo único que hacemos es entrar, picar en Get Pack y aquí te dice tu balance actual es de 1200 créditos. No he gastado nada y este cuesta 191 créditos. Entonces le das que sí y entonces lo descargas y es todo tuyo. Eso es en cuanto a samples. Vámonos de retache a plugins. Miren nada más qué plugins tenemos a nuestra disposición. Los plugins son nuestros. Una vez que tenemos una cuenta en Lander Studio y los podemos descargar y no vamos a perder acceso a ellos, aunque cancelemos la cuenta de Lander Studio. Y hay cosas súper interesantes. Por supuesto que hay plugins de Lander como tal. Hay ocho plugins de Lander y más de 20 de otras compañías como Arturia o como Spitfire o un montón de cosas. La verdad es que yo amo este el Boca Line. Es una belleza cuando necesitas alinear voces con las voces que te cantaron a lo mejor los coros y entonces hay una sílaba que no entra en el mismo lugar. Bueno, Boca Line es una maravilla. Tenemos el Rev Plate 140 que es una maravilla. Tenemos cosas para Lo-Fi aquí. Tenemos Sableton Live, Bones & Light. Tenemos un montón de cosas. Todo esto se nos queda. Y además de los plugins tenemos cursos premium que están aquí y solamente hay que navegar para ver qué nos interesa. Y el plugin maravilla, el plugin del que les hablé al principio de este video, es un plugin que a la hora de agregarlo en nuestro Master Track, en nuestro DAW o en nuestro DAW como prefieras decirle, nos permite hacer videoconferencias con otras personas que tengan el mismo plugin con calidad de audio, una calidad de audio excelente. La verdad es que siempre que se hacen videoconferencias con Google Meet, con Zoom, con Teams, con lo que sea, el audio se corta, es malísimo, no puedes poner un video porque la gente se quiere arrancar los oídos. Y esta herramienta me parece que es una cosa maravillosa que necesitábamos y no sabíamos que necesitábamos hasta ahora. Ya sea que seas productor y que estés presentándole avances en el proyecto a tu cliente o que seas compositor y estás colaborando con otro artista para componer una canción a distancia. Bueno, pues esto, esto soluciona todos nuestros problemas. Ahora, vamos a lo mero bueno. Te dije hace unos minutos que este no es un servicio gratuito y pues no, no podría ser un servicio gratuito con todo lo que nos está aventando al mundo. Pero es que si lo vemos de la manera más práctica, Lander Studio nos cuesta más o menos lo mismo que una kawama de cerveza victoria a la semana pagado en plan anual. O pues kawama y tres cuartos a la semana si lo pagas mensualmente. Y si cancelamos nos quedamos con los plugins que por separado nos costarían un dineral. Y nuestra música se queda en plataformas y pues lo caido, caido. No sé qué opinas tú, pero yo le voy a sacar todo el jugo del planeta al plugin para las videoconferencias que me parece una cosa hermosa. Voy a jugar eternamente con la inteligencia artificial para Master y con los plugins, sí, hasta que se me caigan los dedos. Si no has visto el video de Lander FX te lo dejo aquí para que vayas a echarle ojo y veas pues otro de los plugins que incluyen Lander Studio. Yo te dejo, nos vemos la semana que entra con más de base, yo os sale, bye. Gracias.